Hoy os voy a mostrar cómo funciona el secreto del arma de dragón injertado para hacer muchísimo más daño con ella. Muy buenas señoras y señores, soy Estenacio y os hablo desde Rumor Station. Y lo primero que quiero contar es que este descubrimiento ha sido realizado por el canal de YouTube de habla inglesa Rage Gaming Videos, del cual os dejo el enlace en la descripción. Y me parecía muy interesante traeroslo, ya que el arma de dragón injertado ha sido un arma muy denostada por todos y que en principio no es muy útil. Pero si hacéis lo que os voy a mostrar en este vídeo, se convierte en un arma realmente poderosa. Pues bien, para activar este pequeño bug lo primero que vamos a necesitar es tener evidentemente el arma del dragón injertado, que podréis conseguir con el recuerdo de Godric en la tienda de Enya en la mesa redonda. Ahora, vamos a equiparnos este arma en la mano izquierda de nuestro personaje. Y en la mano derecha, un arma que tenga una ceniza de guerra que nos deje imbuida el arma en un elemento. Por ejemplo, el de congelación. Y aquí viene lo chulo. Si teniendo el arma de la mano derecha imbuida usamos el ataque del dragón injertado, este va a tener las propiedades elementales del arma de la mano derecha. Es decir, si utilizo la ceniza de guerra en niebla escalofriante, al hacer el ataque del dragón injertado vamos a provocar por ejemplo también daño de congelación a los enemigos. Algo que es muy útil, ya que aparte del mordisco de congelación, vamos a hacer más daño a esos enemigos durante unos cuantos segundos. Haciendo pruebas, he visto que se puede combinar con varios elementos para hacer un daño brutal, como por ejemplo con la niebla venenosa para provocar el estado veneno en nuestros enemigos. O aplicarle daño sagrado para que los enemigos débiles a este elemento caigan tremendamente rápido. Imagino que llegados a este punto os preguntaréis qué pasa con el efecto sagrado y con el efecto muerte o necroplaga, ya que puede ser muy interesante y que es que si utilizamos la ceniza seppuku, también vamos a poder generar el efecto hemorragia en nuestros enemigos generando una acumulación media de hemorragia por golpe. Algo que convierte a este arma inútil, pero que no rompe para nada la experiencia del juego, por lo que no me parece que vayan a corregir este pequeño bug. Y con respecto a la necroplaga, podemos utilizar el sotel del eclipse para aplicar el efecto necroplaga al dragón injertado, pero por lo que he podido ver, lo va generando muy lentamente con cada tick y es muy difícil que un enemigo ya sea en PvE o en PvP se quede en la zona donde está el fuego, que es lo que va provocando el efecto elemental a nuestros enemigos. Dime en comentarios qué te ha parecido este truquillo, si te ha gustado deja un poderoso like y si te apetece pues coges y te suscribes a Rumor Station. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!